¡Suscríbete al canal! Esta semana en Combo, nuevos trailers de Bioshock Infinity y Ninja Gaiden Razor Edge, presentan el motor de Playstation 4, noticias de Dragon's Crown, Doomsday está listo para jugar y los lanzamientos de la última quincena del mes de marzo. No te despegues, estamos en Combo. Arrancando con las noticias, te tengo nuevos videos de Bioshock Infinity y Ninja Gaiden 3. Tráenos a la chica y borrarás tu deuda. 2K Games ha distribuido un nuevo trailer y nuevas imágenes de Bioshock Infinity para PC, Playstation 3 y Xbox 360, la tercera parte de una de las grandes sagas de estos últimos años. Titulado El Falso Pastor, el trailer presenta a Booker Dewitt, protagonista del juego y veterano en la caballería de los Estados Unidos, contratado para internarse en la ciudad de Colombia. El trailer cuenta con voces en castellano que tendrá el juego cuando salga en tan solo dos semanas, el 26 de marzo. Tec Mokoi ha distribuido el trailer de lanzamiento de Ninja Gaiden 3 Razor Edge. En el podemos ver todas las novedades que trae consigo esta versión, las cuales ya están disponibles en Wii U como los nuevos personajes jugables. También nos enseñan las armas adicionales, los nuevos ninjas, el menú de habilidades, los desafíos y el modo online cooperativo. Ninja Gaiden 3 Razor Edge se lanzará el próximo 5 de abril en Europa para Xbox 360 y Playstation 3. Su demo ya está disponible en la consola de Microsoft, mientras que en Playstation Network llegará hasta mañana. Pasando a más información te tengo noticias recientes de Playstation 4 y de Dragon Crown. Biscuit ha presentado hoy su motor homónimo para Playstation 4, que está ultimando los detalles del proceso para quedar oficialmente licenciado para su uso con la consola de Sony. El motor ha sido diseñado específicamente para la nueva consola, y sus puntos fuertes son el rendimiento, la flexibilidad y la productividad. Eso sí, el motor Biscuit podrá usarse también en otras plataformas, aunque no se han detallado cuáles. El anuncio lo acompaña una pantalla de War of Roses que refleja la calidad gráfica que esperan alcanzar con este motor en Playstation 4. La página oficial de Dragon's Crown se ha actualizado con un nuevo mensaje que indica novedades el próximo 21 de marzo. El juego desarrollado por VanillaWare, que ha mostrado un nuevo trailer de Dragon's Crown en el último PS, está previsto para Playstation 3 y Playstation Vita. Es una aventura de acción 2D con elementos de rol que estuvo planeado tras Princess Grand of Saturn. Se comenzó a desarrollar en Dreamcast, pero otros proyectos cobran más importancia. Desde su anuncio han sido pocas las noticias de su avance e incluso llegó a rumorarse su cancelación, pero es algo que el estudio ha negado. Aún no tiene fecha de lanzamiento. Pasando a otra información, Doomsday llega a Injustice Gods Among Us. War of Roses ha distribuido un nuevo trailer de Injustice Gods Among Us. En esta ocasión nos muestra la presencia como personaje jugable del temible Doomsday, uno de los villanos que peor se lo ha hecho pasar a Superman con su devastadora fuerza. En el video podemos verlo combatir mientras usa toda su clase de combos y nos enseña sus técnicas especiales. Injustice Gods Among Us es el nuevo juego de Netherrealm, los que da desde Mortal Kombat. Se lanzará el 19 de abril en Xbox 360, Playstation 3 y Wii U y se tratará de un juego de lucha en el que podemos controlar a diversos personajes del universo DC. Y para finalizar vamos a ver los lanzamientos de la última quincena del mes de marzo. 15 de marzo, Sniper Ghost Warrior 2. 22 de marzo, Test Drive Ferrari Racing Legend. ¡Eso servirá! 26 de marzo, Bioshock Infinity. 28 de marzo, Tiger Roots PGA Tour 14. 29 de marzo, History Legends of War. Bueno banda, pues hasta aquí llegamos con toda la información de la semana. Ya sabes que te espero el próximo viernes con más noticias del mundo de los videojuegos, aquí en tu programa COMO. ¡Gracias a todos! ¡Gracias al canal! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Gracias por ver el video.